y ya estamos aquí corazones hermosos en esta sección que tanto nos conmueve que nos llena el corazón y como siempre les digo siempre estamos a una oración siempre estamos a un silencio de recibir respuestas de Dios de nuestros ángeles que siempre saben lo que más necesitamos siempre están para darnos el milagro que más necesites así es que el día de hoy como siempre espero que este espacio te llene de paz de luz y de Dios y hablando de eso y de recibir respuestas hoy te doy las gracias Gustavo Rivera en este día que puede ser tan difícil para ti en un día tan nostálgico de que nos acompañes aquí y estamos aquí justamente para darte amor todo todo lo que aquí se ha dicho y realizado pido que sea para llenarte de amor para llenarte de paz de consuelo de fuerza sobre todo en este día que puede parecer tan difícil vamos a hacer una sesión con tus ángeles Gustavo y yo siempre les digo y si hay alguien que ya haya trascendido pero que el amor nos une más allá de todas las fronteras también es bienvenido en este espacio el día de hoy Gustavo la pregunta es estás listo para comenzar vamos vamos yo sé yo sé que es un día muy emocional Gustavo y primero voy a comenzar haciendo con la energía de tu nombre una lectura completa tuya entonces lo primero en cuanto al trabajo Gustavo no sé que estés haciendo ahorita pero lo que me piden tus ángeles es que liberes estrés como si estuviera un poquito a veces un cuello de botella y a veces tienes que soltar más como delegar más y también falta ser como más tierra o sea como qué es me piden que te pregunte cuál sería tu sueño por cumplir ahora hablándote realmente y hablando de trabajo cuál sería ese sueño Gustavo hay varios no hay varios pues gracias a Dios tengo mi salud más importante pero un sueño que me gustaría realizar es ser un artista grande como todos los artistas me encanta la música me encanta lo que hago me encanta estar con la gente y pues es un sueño que me encantaría me ha pasado varias veces donde artistas de nombre grande me han invitado a su escenario wow es muy bonito wow y dicen precisamente que quieren que lo digas porque dicen qué esfuerzos estás tomando para llegar allá no para manifestar eso son que a veces pudieras estar a eso se refieren con que hace falta más tierra más arraigo que no necesariamente hay esta consistencia o este enfoque no estoy de acuerdo en eso sí ahorita ya estamos promocionando la canción navidad sin ti 30 años viene el corazón de roca y en enero y estamos moviéndonos ya estamos enfocándonos bastante en lo que viene siendo ya la carrera de gustavo rivera para poder llegar a ese lugar donde queremos llegar exacto gustavo para llegar a ese lugar que quieres llegar me dicen es que no es que la confianza esté puesta en toda la gente que trabaja para ti que es muy importante que tú lo visualices que de verdad te lo creas que tú puedes ocupar ese lugar esa esa confianza en en ti mismo y hablan en español y en inglés también podemos hablar inglés son muy bilingües estos ángeles que claro porque me dicen trust yourself you have to believe it trust yourself eso es lo que realmente te va a abrir todas las puertas i agree you agree yes que está totalmente de acuerdo dice él dice tú confías mucho como en tu equipo y lo que tienen que hacer but it's really important really important this reminder muy importante este este recordatorio trust yourself more than anyone ok a confiar más en ti que nadie más eso es lo que importante es interno es interno no y estoy de acuerdo contigo 100% para que veas que bien te conocen tus ángeles y ahí pasó al segundo punto que quieren decirte que me dicen alegría para placer este me hablan como de una época que ha tenido como muchos ups and downs te digo que me hablan en inglés español y dice y queremos recordarle que él viene a ser feliz no sólo es trabajo y no sólo es el esfuerzo y no sólo es la lucha para adelante y para intentarle dice eso está muy marcado en su familia but remember que pero recuerda que tú también que vienes a ser feliz tengas o no me dicen mira qué importante el reconocimiento de los demás el reconocimiento de un público el reconocimiento de quién me dicen recuerda que tú vas a ser realmente exitoso cuando no dependes del reconocimiento de nadie lo que perdón lo que más está faltando es tu propio reconocimiento a lo que mereces te hace sentido ok entonces y tiene mucho que ver con lo de trust yourself y también me merezco pues todas esas cosas no amistad relaciones buenas de gente que me quiera confiar en eso también me piden que amplías como tu círculo que a veces tu círculo realmente confianza es muy chico muy chico tengo y eso es verdad tengo un círculo muy pequeño a quien confío y a quien puedo hablar y si cierto necesitamos ser un poco más amplio para que haya más ayuda más abertura más mente ok ellos te conocen muy bien y para que aquí me dicen tercer punto el esfuerzo o sea recuerda que no todo es con tanto esfuerzo cuando llego al área de corazón cuando llego al área con corazón lo primero que me dicen aquí tus ángeles y me hacen así como si abrieran la mano a una pasarela una alfombra roja wow y en esa alfombra roja veo una imagen de jenny acercándose y viene caminando sobre la alfombra roja y está contigo el día de hoy me muestra que vienes acercándose hacia acá y me dice i want to do it slowly porque yo sé lo que significa para ti y para mí y dice pero mi entrada sigue siendo como como siempre la de una diva me dice en una alfombra roja y me pide que te diga que hoy está aquí ok me enseña una palabra primero y me dice nobleza y me dice tú gustavo lo que quiero decirte es que gustavo es igual a nobleza como que quiere decirme que tú eres el hermano más noble que tuvo o sea you are all heart me dice eres todo corazón y que ella quiere darte las gracias por todo me hace así como una película entera todo todo lo bueno y todo lo vivido me pide que diga que ella sabe que no siempre fue fácil me dice pero si tuviera que decirte algo hoy a ti es que tú eres todo corazón me pide que diga que ella no se equivoco contigo ay corazón yo sé yo sé yo sé recibes este momento de su luz ok y ahora me enseña una imagen donde hay muchísimos reflectores veo un escenario y cuando le pregunto por qué me enseña eso el escenario está vacío y le pregunto qué me quiere decir con eso me empieza a transmitir mucha emoción como que le está costando trabajo hablar y me dice tú sabes que a mí no me cuesta trabajo hablar excepto cuando me llega al corazón y me dice ahora la palabra traición me dice yo necesito me dijo me dice así déjame sacar esto de my chest déjame sacar esto de del pecho del pecho gracias y me dice tengo que hacerte una pregunta I have to make a question me dice es una pregunta fuerte pero yo sé que tú me puedes contestar la verdad que ella quiere saber para su descanso total me enseña la palabra traición me dice en mi vida hubo muchas traiciones pero yo sé que tú no estás aquí por coincidencia sino me dice como tú dices refiriéndose a mí sino por diocidencias que ella quiere saber si alguien la traicionó al final de su vida como que me enseña y me empiezo a sentir mareada me enseña esta imagen del helicóptero y todo esto me dice I have to know I have to know avioneta así y me dice dime Gustavo si alguien me traicionó no puedo no puedo contestar contestar a esa pregunta fuera del aire podemos hacerlo fuera del aire quizás sí pero aquí no puedo contestar pero hubo muchas cosas de que hubo cosas hubo muchas cosas exacto y ella me dice es que toda mi intuición me lo dice toda mi intuición me lo dice y yo no yo no puedo creerlo y me dice yo necesito de ti que me digas porque desde su perspectiva me dice yo sé que a mí me traicionaron y dice y ya no me importa quién fue afuera lo que me importa es también saber wow ok si si alguien de mi familia pudiera verse o sea como que eso está segura de que de allá afuera me dice pero a mí me parte el corazón pensar que alguien de mi propia familia pudiera odiarme tanto que o sea como que dice they want to see me dead o sea me dice por favor háblame tenemos que wow wow yo también me quedé wow tenemos que hablar fuera de cámaras porque eso está muy personal para mí yo no puedo hablar muchas cosas porque para mí la familia es sobre dinero fama poder yo siempre quise una familia cerrada y cosas de este tipo son cosas que yo tengo que solamente hablar en un círculo y que no salgan de allí no soy persona que me gusta andar en mucho chisme hablar dime si direte soy más callado cosas como como dicen la ropa se lava en casa no y y eso lo que tú me estás diciendo son muchas preguntas que yo ya que yo ya he pensado bastante wow son cosas que yo ya he visto ya he hablado personas que tengo alrededor de mí hemos no he hablado directamente pero si ellos saben como me siento yo wow y pues no sé donde esté Jen ahorita no sé donde está Jen ahorita pero ella sabe que yo todo lo que hago yo sé yo sé es difícil pero mira a ti eso ya lo has pensado como dices también has tenido ideas de esto y por eso hoy te tocaba a ti estar en este lugar de la mesa y para ella me dice I don't want to push him es que me habla en español en inglés pero me dice yo no quiero presionarlo yo solo quiero que sepa y lo podemos igual hablar fuera de cámaras pero quería que conociera su mensaje o sea algo que ella necesita me dice que para ella eres un sol o sea que no te preocupes pero que como te dijo en un inicio solo necesitaba sacarlo fuera de o sea decirlo no y yo sé que ella sabe que todo lo que yo hago lo hago sin ningún interés ni por fama ni por poder ni por importancia ni porque me conozcan todo es por los hijos de Jen ella lo sabe exacto ella sabe que y también primero dos hijos de Jenny saben también que yo soy el tío que está más callado que no ando haciendo muchas cosas y ella sabe que todo lo que yo hago es para los hijos de ella y que por eso te lo agradece tanto agradece tanto que esté cerca de sus hijos e incluso me pide que diga he tenido mi proceso me está diciendo en inglés pero lo voy a decir en español me dice yo he tenido mi proceso no yo he tenido mi proceso no creas yo he entendido muchas cosas me equivoqué en muchas cosas pero si hay algo en lo que no me equivoqué nunca me dice es en ti por eso me repite tienes toda la razón me dice a mí tiene toda la razón en lo que está diciendo porque me dice you're the best uncle que ella te agradece eres el mejor tío que ella te agradece por estar cerca de sus hijos me pide que te diga que por favor los cuides y que los cuiden económicamente también no lo entiendo ahí muy bien pero como que hay un tema de dinero de dineros ahí con sus hijos y me hace así me dice él lo puede resolver él sabe que explícame bien eso o sea que ella quiere como que quiere que sus hijos reciban más que tal vez no están recibiendo totalmente y me pide que te diga yo he perdonado yo he perdonado y que eso es importante que lo diga a mí la paz de Dios me abraza mi corazón está lleno de gratitud y de paz por mi familia he tenido un proceso y por toda la gente y ahora sí me enseña el escenario y se alumbra el escenario que decía con todos los focos y esto y ahora ella está de nuevo en el escenario y me dice ahora desde donde estoy llego a mucha más gente que ella quiere aprovechar este espacio para darles las gracias porque ellos saben cómo me entregaba con ellos y una parte de mí me dice ellos son mi familia también entonces esta entrega que tengo para ellos que tú sabes cómo se entregaba dice hoy quiero que lo sepan que me dice que Jenny sigue siendo una estrella solo que ahora una estrella en el cielo me dice please take care of my children cuido a mis hijos cuido a mis hijos y me y me me pregunta ¿lo harás? ya ella te está escuchando así es que si quieres decirle algo preguntarle algo en los minutos que nos quedan yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé wow estuvo hermoso eso que dijo yo sigo siendo una estrella pero ahí en el cielo no, no, si ellas saben ellas saben y los niños saben niños digo lo de Jenny y a mi esposa mis hijos también aceptan todo eso y no y ya no, ya Jenny sabe que si ella me pide que yo le cuide a sus hijos yo se los cuido ay qué hermoso sin pensarlo y como te digo no de ningún interés de cualquier cosa no hay interés de nada desde chiquitos chiquis y Jackie y Mikey siempre andaban con mis hijos y pues fuimos criándonos bien pegaditos y ella sabe es más Jenny decía que que mi hija era hija de ella porque porque mi hija es valiente guerrera como ella y ella siempre decía esa debe ser hija mía esa debe ser mía y y ya pero no hay nada en este mundo que yo no haría para los hijos de Jenny y me dice yo lo sé por eso se lo digo yo lo sé porque tú eres como ese padre para mis hijos tu familia me dice por eso te los encargo dice hoy Dios te puso aquí y doy gracias doy gracias a Dios por tu vida me pide que te lo diga dice que te aman con todo su corazón que ya no se puede ir sin decirte eso dice dile que lo amo que lo amo dile a mi familia que los amo es un día muy especial y no los quiero ver tristes me hace y me dice como dándome una orden me dice diles que no los quiero ver tristes que que I am happiness que yo soy alegría que yo que a mi me gustaba vivir la vida así con mucha felicidad y que es así quiere que la vivan y que la recuerden ajá si I agree ok y hay un último punto con el que quiere cerrar que dice me dice que tiene muchos 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 bellos recuerdos y que por eso les da como muchas gracias y me vuelve a enseñar también a su público y me repite la palabra Chicago también entonces me lo enseña como un lugar que le gustaba mucho o este y que tenía amigos ahí te hace sentido la palabra Chicago ella o una comunidad muy importante en Chicago me está trayendo como parte de estos buenos recuerdos no sé tengo que recordar ahorita no ok ok no te preocupes está bien lo que me enseñan cuando le pregunto ok y que pasa con eso me dice me dice solo estoy hablando de mis buenos recuerdos y dice I love Chicago y quiero que piensen que voy en ese río que está en Chicago hay un río en Chicago que parte a la mitad así ok me dice y así así como ese parte aguas me dice quiero que pienses que así voy hacia Dios o sea que voy como en ese en ese río y yo yo solo fui para Dios que te agradece mucho por haberla escuchado hoy te agradece a mí muchas gracias a ti Jenny y que y dice lo más importante que tengo para decirle es que te ama y gracias por ser tan noble gracias por ser tan buen hermano y que please I have to say please take care of my children cuida a mis hijos yo los voy a cuidar ya están grandes pero siempre necesitan una guía claro y ella lo sabe quisieras decirle algo a Jenny antes de despedirnos antes de cerrar no más de que es muy difícil y que no se preocupe de nada I will I will I will be there que ahí estará I will be there ella sabe que ahí estarás que le mando ahí estaré con ella ahí estaré con sus hijos y y mi familia también mi esposa mi hija mi hijo va a estar ahí con ellos y yo más quiero que ella sepa que que nosotros nos hemos portado muy bien con todos y que quiero que ella esté happy donde quiera que esté esté feliz que disfrute y que pues aquí tiene un hermano que la adora la quiere la va a seguir queriendo todo el tiempo claro claro exacto y con ese amor con ese amor que tú le tienes y con ese amor que Jenny te tiene y le tiene a toda su familia por último cierra con esto me enseña un traje así de luces o sea como super shiny super brillante super así me dice piensen en mí así que sea un día en el que me piensen este contenta de gala brillando como siempre porque de nuevo les repito sigo siendo esa estrella pero ahora una estrella dice con Dios o sea me enseña el firmamento I am shining brother que te diga eso que está brillando porque ella quiere que sientas paz no tristeza en cada aniversario dice por favor díselo y te agradezco muchísimo por este espacio tu confianza abrirte de corazón para recibir estos mensajes con mucho amor y esperando que te traigan también a ti consuelo y el amor y el amor que ella sienta por ti me gustó lo que dijiste al último el hermano así te decía con razón pues está con ella y a todo el público que nos está escuchando con todo el respeto con todo el amor a todo el público de Jenny ella quiere ser recordada con paz con alegría brillando como ella nos dijo I am shining I am shining estoy brillando solo estoy brillando desde lo más alto así es que hoy en lugar de lágrimas vamos a darle un gran aplauso un gran aplauso a la memoria de Jenny Jenny y sigue brillando y tu luz sigue llegando gracias y que esta luz llegue a todos a todos los hogares recuerden porque nunca las personas que nos amaron nunca realmente nos dejan la pregunta es quien te está diciendo a ti que te ama y que sigue a tu lado está tocando tu corazón y diciéndote hey brother hey aquí estoy que Dios los bendiga siempre con ustedes aplausos aplausos a Jenny